Estoy en el pañuelo un poco harta. ¿Qué te pasa con el aire? Mira, mira cómo voy. Somos Ramón. Y Raquel. Y esto es El Mundo es un Viaje. Y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar Persépolis. En el vídeo de hoy visitamos Persépolis, la que fue la capital del antiguo imperio persa. Preparaos para un viaje al pasado, que hoy vamos a conocer los secretos de esta antigua ciudad. Raquel, ¿cómo estás? Yo bien, ¿pero tú? Yo estoy un poquito apretadillo. Y mirad aquí abajo, ¿eh? Me llamo en mi carro, ¿verdad? ¡Lo habéis visto! A todo esto, día 1 de enero. Y esta va a ser mi primera experiencia, ¿eh? Así empieza el año, doblado. No sé. Pero empieza muy bien, ¿no? No, la verdad es que el año solo puede ir a mejor, la verdad. Luego vamos a pasar dos noches en un bus. Sin poder ducharnos. ¡Hostia! Es lo que había soñado siempre. ¡Madre mía! Persépolis se encuentra a 70 kilómetros de Xiraz. Así que reservad un día para hacer esta visita. Tened en cuenta que en tan solo una mañana ya lo tenéis todo visto. Agradezco muchísimo esta parada, ¿eh? Estirar el cuello un poco. Persépolis fue la capital del imperio persa durante la dinastía Akemenida. Su construcción iniciada por el rey Darío I duró casi dos siglos. En ella se podían encontrar grandes palacios, escaleras monumentales y relieves impresionantes. Antes de entrar en Persépolis te dirán, deja la mochila. Si son bolsos no pasa nada, pero si es mochila, sí. Te dan una llave y luego pues la vas y la recoges. Te dan una bolsita para que puedas meter cuatro cosas. Así no tienes que ir cargando con siete cámaras como nosotros. Aquí se llevaban a cabo fiestas y celebraciones por todo lo alto. Desgraciadamente atrajo la atención de enemigos poderosos y alrededor del 330 a.C. fue arrasada por Alejandro Magno y sus ejércitos. Entre los puntos más recomendables para visitar se encuentra el Palacio de la Apadana. Aunque los muros eran de piedra, se cree que los techos fueron construidos con madera y ardieron durante el ataque. Pues este palacio tiene 2.500 años. Fue construido bajo las órdenes de Jerjes, el que sale en la peli de 300. Y los escalones que hemos subido son muy cortitos porque así la gente podía ir más lentamente a hablar entre ellos y también porque iban con vestidos súper largos o súper guays para no pisárselos. Compañías importantes vinieron aquí a visitar Persepolis y como antes esto no estaba tan bien preservado, pues grabaron sus nombres ahí en la piedra, pero ahora es ilegal. El spam, eso es un spam añejo que han dejado ahí ya de por vida. Pensad que para construir esto utilizaron mármol negro de ahí de la montaña, pero al paso del tiempo se ha quedado blanco. Es impresionante. Aún se conservan las columnas con estatuas de criaturas mitológicas que custodian las conocidas Puertas de las Naciones. Esos grifos antes estaban en lo alto de las columnas pero cayeron abajo, entonces los han remodelado un poquito, les han dado ahí un poquito de pegamento y los han puesto ahí. El ejército que tienen aquí le llamaban el ejército de los inmortales porque cuando murieron soldados rápidamente los reemplazaban y así siempre tenían el mismo número de gente. Lo veas con el Jerjes, ¿eh? Ahora me están dando ganas de ver la película 300, aunque salen pillando, la verdad. Aquí se puede apreciar cómo utilizaban una especie de grapas gigantes, pero que no eran grapas, obviamente, sino que utilizaban sus medios para poder juntar las columnas. Ojo, ¿eh? Esta gente le daba el coco. Flipad con la simetría, ¿eh? A este se le ve el lado derecho, la espada, y a este, en cambio, se le ve lo que viene siendo la armadura en el lado izquierdo. Vaya simetría, que pasada, qué capacidad de cálculo y después de ejecución, ¿no? De hacerlo bien. Luego siempre está el flipado de turno, que va con la música a tope y, bueno, pues le va poniendo a esto una banda sonora. Ahí detrás tenemos las tumbas, que ahora subirán. Representa al rey persa cargándose, pues, al monstruo grande, ¿no? Al enemigo, digamos, representado con ese pedazo de león. ¿Qué es más fiero que un león? El rey persa. Ole sus huevos. Cómo se curraban hasta la textura del pelo, ¿eh? Es brutal. Y ahora vamos a ver las escaleras de la padana. Fue lo que más nos llamó la atención en este palacio. Aquí se encuentran varios relieves con todo lujo de detalles que representan el momento en el que el rey recibía a visitantes de alrededor del imperio. No se sabe bien bien qué significa este símbolo del león atacando a la vaca. Creen que es el símbolo de la familia, pero no está aprobado 100%. En esta pared se pueden ver cómo están representadas muchas naciones del mundo que le traen regalos al rey Darius, que era el rey de este palacio. Y podemos ver aquí cómo está representada Etiopía con el típico animal de allí, que es el okapi. Es flipante. Es una pasada cómo se pueden ver representadas las diferentes personas de otros países, como por ejemplo los ucranianos y rusos, que eran de aquella época. También se pueden ver los griegos, hay con sus libros y sus sabidurías varias. Y bueno, la verdad es que es muy muy chulo. Eso sí, pasaron por aquí los egipcios y bueno... Y bueno, no hay rastro, los egipcios no molan. Vaya, ahora que voy a hablar yo. Vale. Bueno. Siempre, si os fijáis, la persona que va en cabeza va cogiendo la mano a los otros. Pues esa persona es persa y representa que le está pillando la mano a los otros en símbolo de amistad, de paz. Porque lo que buscan es una paz global, ¿eh? Pero no vean la de guerras que hicieron para conseguir la paz, ¿eh? Hay sitios donde el mármol negro ha quedado bastante impoluto, como son los ojos, ¿eh? Os habéis fijado que están ahí de un color negro, pues es por eso, porque es mármol negro. Serían verdes si fuera mármol verde. Y ese agujeraco era la bisagra de la puerta, ¿eh? O sea, imaginaos cómo debía ser la puerta para abrirla. Se debía que se necesitaban varios hombres o un tío como yo, muy fuerte. A esta zona la llevaban la sala de los espejos, porque el mármol estaba tan pulido que te podías ver reflejado. Aquí hay muchas columnas también, pero como se incendió, pues se quemaron. Y como eran de madera, pues ya no están. Subir a lo alto de la colina donde se encuentra la tumba de Artajerges II, uno de los hijos del rey Darío, es altamente recomendable. Desde aquí se puede disfrutar de unas vistas alucinantes de todo el complejo de Persépolis. Está pecando, está pecando. ¡Qué pecadora! ¿Me la aguantas? No. A pecar, a pecar, pecadora. Está pecando, ¿eh? La tía no para de pecar. A ver, como ella, aquí habían 40, ¿eh? Ahora mismo sí. ¡Uy! ¡Uy! A ver, a ver ese bailecito otra vez. ¡Uy! Ya hemos acabado la visita, ahora Raquel va a pillar nuestras mochilas. Pues esperamos. Uy, un catete apareció. Seguimos con nuestra visita y es que a tan solo 6 kilómetros de Persépolis encontramos la necrópolis. Esto es precioso, me recuerda mucho a los navateos ahí en Jordania, en las que también excavaban, pues ahí a base de pico y pala, sus tumbas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí 4 tumbas. No se pueden visitar dentro porque no somos Spiderman y hay que subirse ahí arriba, pero desde fuera ya se ven bien bonitas. La necrópolis es un conjunto donde se encuentran varias tumbas, excavadas en piedra. Se cree que son las tumbas de Darío I, Darío II, Artajerges I y Jerges I, el de la peli. Bueno, a ver, el de la peli no, el de la historia, ¿no? El de la peli realmente es un actor y está vivo, pero bueno, que no me enrollo. Como podéis ver, las tumbas están muy altas y es que ellos creían que conforme más alto se enterraban con más cerca de Dios, ¿no? Estaban, y también tienen forma de cruz que era una cosa muy típica también de los persas. Entre estas tumbas encontramos la de Darío el Grande y bueno, algunos más. Y fijaos, ¿eh? Anda que no. Cómo se enterraban esta gente. Ahí en lo alto de una piedra y ahí a nosotros ahora nos entierran bajo suelo. Pero, ¿pero esto qué es? Yo también quiero un pedrusco para mí solo. Pues estamos aquí en la necrópolis, ¿eh? ¡Oh! Se nos ha colado. Hola, soy Eunice, de un hotel en Shiraz, en Irán. Vengan a Irán, Irán está seguro y amamos a la gente del pueblo, amamos a nuestros invitados, a los turistas. Vengan aquí y disfruten. La función de este edificio, de esta estructura, nadie la conoce al cien por cien. Primero decían que era para guardar aquí primero los cadáveres antes de trasladarlos a las tumbas. Luego vieron que no, que no era posible porque no era demasiado grande para poder meter allí todos los cuerpos. También decían que era una manera de mirar las estrellas y la luna y la posición del sol para ver cuándo vendría el año nuevo. No se sabe exactamente cuál era la función de esta construcción. Se creía que era un templo de fuego zoroastra, pero posteriormente encontraron inscripciones que hicieron pensar que quizá era una cámara del tesoro. En estos momentos, en estos momentos, ¿a quién no le gustaría ir al pasado con una máquina del tiempo? No sé, vestirse como un antiguo persa y darse una vueltecilla. Bueno, y lo que os iba diciendo. Y darse una vueltecilla por en medio de un enterramiento, por ejemplo, de Darius I. ¿A vosotros os molaría ir al pasado? ¿En qué momento? Escribidnoslo aquí en la caja de comentarios. Porque es que hay veces que, ojalá, pudiéramos hacer turismo espaciotemporal. Eso sería la hostia, ¿verdad? Por ejemplo, eso me pasó mucho en Egipto, en el Antiguo Egipto, o en los castillos medievales en Escocia. O hay sitios donde, sinceramente, es que me encantaría volver muchos años atrás a Japón. Y vosotros, ¿qué opináis? Va, dejadlo aquí, no os cortéis. Los relieves esculpidos en piedra representan escenas de conquistas y ceremonias reales. Podemos ver ahí a Jerjes, el tío este de la barba. Pero es que así no me gusta. A mí me gusta más calvito, muy alto, con muchos anillos por la cara. Ya sabéis, el de la película de 300. Seguramente Hollywood lo clavó. Estos tíos de aquí, ¿qué van a saber ellos? No hay con pico y pala. Lo que mola es el CGI y todos esos efectos especiales. Es que sí. Pues no, lo que mola es esto. El filtro sitio ese ahí arriba era como una especie de guía para que las caravanas que venían hasta aquí, pues no se perdieran. Es igual, el siguiente llegó a las tíos. Y aquí está la entrada. Y si nos damos la vuelta, tenemos las tumbas. Las tumbas de Darío I, Darío el Grande. Y bueno, y algún Darío más, porque hay hasta cuatro tumbas. Este ecosistema árido de montaña, así tan rocosa, me recuerda mucho a las películas de Western. Concretamente a la serie de Westworld, que es la que acabamos de ver ahora recientemente. Y la verdad es que, hombre, es como situarse un poco ahí en El Paso, ¿no? Bueno, ahora me saldrán por aquí gente mexicana diciendo, ¿qué dices? Que El Paso no es así. Pero, no sé, es lo que he visto en las pelis. Tendré que ir a México también. Raquel con sus amiguis. Raquel ha hecho amiguis. En la vuelta ya me han dejado ir delante. Y la verdad es que voy más estiradillo. Está mejor esto. Tenemos una compañera, Francesca. ¡Hola! De Alemania. ¡Una chica peligrosa! ¡Uy! Cuidado. Raquel. Y... Saba. Saba. Pues nada, hemos ido a Persepolis con ellos y la verdad es que nos lo hemos pasado genial. Hemos aprendido mucho. Y también al final, bueno, la necrópolis. También hemos visitado la necrópolis. Y ahora ya para casa. Para casa. Bueno, para casa de ellos. Y como conclusión, podemos decir que no solo vimos los vestigios de una civilización pasada. Estuvimos durante unos días en Shirad, acompañados de una familia muy agradable, que nos enseñó lo mejor de Irán, su gente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y si es así, dejadnos un like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y compartid este vídeo con todos vuestros contactos. Comentadnos qué os ha parecido el vídeo y recordad que me tenéis que comentar aquí a dónde os gustaría viajar si pudierais ir al pasado. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo en... No os podemos decir nada porque sería... ¡Espoiler! ¡Peterot! Y ya está. Fíjate tú, delante de la necrópolis. ¡Qué bonito es esto!